Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud. Espero que estéis muy bien de salud. Hoy quiero hablaros del triptófano, un aminoácido esencial que es muy importante para la buena función cerebral. Veremos su relación con la serotonina y la melatonina. Empezamos. El triptófano es un aminoácido esencial, lo que significa que nuestro cuerpo no puede producirlo por sí mismo y debe obtenerlo a través de la alimentación. Es un componente fundamental en la síntesis de las proteínas y también desempeña un papel importante en la producción de neurotransmisores en el cerebro. El triptófano es conocido por ser el precursor de la serotonina, un neurotransmisor relacionado con la regulación del estado de ánimo, el sueño y el apetito. Además, el triptófano también es precursor de la melatonina, una hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia. Algunos signos o síntomas asociados con una posible deficiencia de triptófano pueden incluir cambios en el estado de ánimo, dificultades para dormir, aumento del apetito o pérdida de peso y problemas cognitivos, aunque como verás estos síntomas pueden estar relacionados con otros problemas de salud. No existe una dosis diaria recomendada específica para el triptófano, ya que los requerimientos de triptófano están integrados en las recomendaciones generales de las proteínas y de los aminoácidos. En términos generales, se recomienda una ingesta diaria adecuada de proteínas que incluye una cantidad suficiente de triptófano. Para las proteínas, las recomendaciones diarias varían según la edad, el sexo y la actividad física, pero oscila entre 0,8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal al día para adultos sanos. Como referencia, la proporción de triptófano en las proteínas varía en diferentes fuentes alimenticias, siendo alrededor de 1 a 1,5% del contenido total de la proteína. Por lo tanto, una ingesta diaria adecuada de triptófano estaría dentro del rango correspondiente a las recomendaciones generales de proteínas. Resumiendo, si tomas regularmente una buena cantidad de proteínas, no te debe de faltar triptófano. Veamos ahora el triptófano como suplemento. Se utiliza principalmente por sus beneficios en la mejora del estado de ánimo, del sueño y del control del apetito. A continuación, se detallan algunos de los posibles usos y beneficios asociados al consumo del triptófano. En primer lugar, mejora el estado de ánimo. Como hemos dicho, es un precursor de la serotonina, un neurotransmisor relacionado con la regulación del estado de ánimo, y se cree que aumentar los niveles de triptófano en el cerebro puede ayudar a aumentar la síntesis de serotonina y, por lo tanto, mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de depresión y ansiedad. Segundo, promoción del sueño. El triptófano, hemos dicho que es precursor de la melatonina, una hormona involucrada en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Al aumentar los niveles de triptófano, se espera que haya un incremento en la producción de melatonina, lo que promueve un sueño saludable y combate los trastornos del sueño como el insomnio. Y en tercer lugar, en cuanto al control del apetito, se ha asociado el triptófano con la regulación del apetito y la saciedad, puesto que los niveles adecuados de triptófano ayudan a reducir los antojos y el apetito excesivo, lo que podría ser beneficioso para quienes buscan controlar su peso o mejorar su alimentación. ¿Qué hay en cuanto a las dosis recomendadas de triptófano como suplemento? Estas pueden variar dependiendo de diferentes factores. La edad, el sexo, el peso corporal y el motivo por el cual se está tomando el suplemento. No hay en realidad una dosis única que se aplique a todos, por lo que es importante seguir las recomendaciones del profesional de la salud o las indicaciones del fabricante del suplemento. Pero en general, las dosis comunes de triptófano suelen oscilar entre los 500 y los 2000 miligramos al día. Sin embargo, es importante recordar que tomar dosis excesivamente altas de triptófano puede tener efectos adversos. Por lo tanto, si estás considerando tomar triptófano, ten en cuenta los siguientes pasos. Consulta a un profesional de la salud, sigue las instrucciones del fabricante y monitorea los efectos y ajusta la dosis si es necesario. Presta atención a cómo te sientes después de tomar el suplemento. Si experimentas efectos secundarios o no notas mejoras en tus síntomas, considera ajustar la dosis en una consulta con un profesional de la salud. Recuerda otro dato. La vitamina B6 desempeña un papel importante en la conversión del triptófano en serotonina. Por lo tanto, tener niveles adecuados de vitamina B6 puede ayudar a mejorar la disponibilidad de triptófano para la síntesis de serotonina. Tomar vitamina B6 junto con triptófano puede ser beneficioso en algunos casos, especialmente si buscas esos aumentos notables de serotonina. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la interacción entre el triptófano y la vitamina B6 puede ser compleja y dependerá de varios factores como las dosis utilizadas y las necesidades individuales. Hablemos ahora de un exceso de triptófano. ¿Puede potencialmente tener algunos efectos secundarios? Bueno, en realidad es poco común, pero dosis muy altas de triptófano puede causar ciertos síntomas, por ejemplo, náuseas y malestar estomacal y posibles vómitos. También diarrea, hay personas que pueden experimentar diarreas o problemas gastrointestinales y toman dosis altas de triptófano. Tercero, sonnolencia o sedación excesiva. El triptófano se utiliza para sintetizar serotonina y melatonina. Tomar dosis muy altas de triptófano puede provocar sonnolencia excesiva o una sensación de sedación. Y en cuarto lugar, mareos o confusión. En casos raros, se ha informado de mareos o confusión como resultado del exceso de triptófano. Hablemos ahora de algunos alimentos que son ricos en triptófano. Como veréis, están estrechamente relacionados con los alimentos que son ricos en proteínas. Por ejemplo, las proteínas de origen animal. Pues aquí tenéis, por ejemplo, la pechuga de pollo, el salmón, los huevos, el queso, tienen buenas cantidades de miligramos de triptófano por 100 gramos de contenido de este alimento. En segundo lugar, están las legumbres y los frutos secos como los garbanzos, las lentejas, las nueces de Brasil o las almendras. En tercer lugar, estarían los cereales y granos integrales como la avena, el arroz integral, la quinoa, que como veis ya tienen menos cantidades que las proteínas de origen animal. Y en último lugar, estarían los vegetales de hojas verdes, las espinacas, el brócoli, la col rizada. También contienen triptófano, pero en menos cantidad. Hablemos a continuación de la interacción del triptófano con ciertos medicamentos. En primer lugar, los antidepresivos. Los suplementos de triptófano pueden tener interacción con los antidepresivos conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y con los inhibidores de la monoaminooxidasa. Estas interacciones pueden aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, lo que puede llevar a una condición conocida como síndrome de serotonina. Por lo tanto, es importante evitar tomar triptófano junto con estos medicamentos sin la supervisión y recomendación de un médico. Segundo, sedantes y tranquilizantes. Hemos dicho que puede tener efectos sedantes y relajantes. Por lo tanto, si ya estás tomando medicamentos sedantes o tranquilizantes como benzodiazepinas, barbitúricos o antihistamínicos, podría potenciarse el efecto sedante, lo que podría provocar una mayor sonnolencia o disminución del estado de alerta. Tercero, medicamentos para la diabetes. Algunos estudios sugieren que el triptófano puede afectar los niveles de glucosa en la sangre y la respuesta a la insulina. Por lo tanto, si estás tomando medicamentos para la diabetes, es importante tener precaución y hablar con tu médico antes de tomar suplementos de triptófano. Bueno, espero que este vídeo os haya ayudado a conocer mucho mejor este aminoácido. En el próximo vídeo quiero hablaros de la salvia, otra planta medicinal muy interesante para nuestra salud. Buena salud a todos.